Aprende a realizar un hermoso top ruchado. Vas a necesitar un rectángulo que va a medir de largo tu contorno de busto más 10 centímetros y de alto 24 centímetros. Aplica hasta la talla L. De la talla L en adelante, 27 y 30 centímetros de alto. También dos cortes de cinta elástica de 1.5 centímetros de ancho. En la parte superior del top, la cinta elástica va a medir de largo tu contorno de busto menos 10 centímetros. Y para la liga, en la parte inferior, tu contorno de busto menos 13 centímetros. Luego cierro mi cinta elástica y voy a ubicar cuartas partes, tanto en el top como en la cinta elástica. Y los hago coincidir para luego costurar en con puntada recta. Una vez hecho este paso en ambos bordes, voy con los tirantes que van a medir 36 centímetros de largo. Vas a hacer dos, unos tirantes que van a ser rectos, como estás viendo en pantalla. Y luego vas a cortar un rectángulo de 6 centímetros de ancho por 85 centímetros de largo para que lo forres y quede ruchadito. Coses a lo largo, volteas y luego introduces la tira de 36 centímetros de largo. Posteriormente vas a buscar el centro de tu top y vas a marcar 9 centímetros a la izquierda y 9 a la derecha para que ubiques los tirantes. Igualmente lo harás en la parte trasera y te va a quedar este hermoso top. Dime qué te pareció. Arroba Gabriela Pérez Ateler 1. Coméntame, sígueme, dale like y guarda el video. ¿Qué te pareció?